Hola, hola chicas, bienvenidas a su canal Chet Seedless Makeup y el día de hoy les tengo un mini haul de Forever 21 y Target, así que voy a comenzar con los accesorios de Forever 21. Últimamente he estado muy, o me han llamado mucho la atención los collares, no finos, pero collares cortos, pequeños. Ya les voy a explicar. Y el primero que me llamó la atención fue este que viene siendo como una plumita de pájaro en color crema y dorado. También adquirí esta florecita. Y estos dos costaron unos 50. Y este último que les voy a mostrar, que también es un color como menta, un verde mensa y oro, este costó 5 dólares con 50 centavos. Y de ropa, les voy a recomendar que si están buscando shorts, se lancen a la Forever 21 porque tienen muy buenas ofertas. Este par lo adquirí por 9 dólares con 80 centavos, en este color como azul rey. Tienen muchos otros diferentes tonos, tienen naranja, morados, verdes, así que les recomiendo que sí. Andamos buscando shorts que pasen por la Forever 21. Este costó 9.80. Y también me compré esta blusa rayada, blanca, con rayas color mostaza. Este costó 8.80. Me llamó mucho su cuello. Me gustan estas líneas que tiene acá por acá arriba. Y la manga es de 3 cuartos. Así que también es una muy versátil. Una blusa muy versátil. O una cosita más que adquirí también en la Forever 21 fue un vestido floreado sin manga. Este me costó 22 dólares con 80 centavos. Y lo que me gusta de este vestido es que es muy, muy, muy versátil. Y sé que también para el otoño lo voy a poder utilizar tal vez con un cardigan y con unas medias. Así que me gustó este mucho. Lo puedo usar primavera, verano e otoño. Y de la Target adquirí un cinto de un color muy, muy clásico, un color tan. También adquirí unas sandalias. Color azul rey de diferentes tonos. Y estas las encontré más bien en su sección de accesorios. No estaban en su departamento de zapatos, como todos los demás, porque son de una colección limitada. Así que para las que están interesadas, les recomiendo que pasen a buscarlas a la zona donde venden o están todos los accesorios que vienen siendo bolsos, bufandas, gorras. Y hablando de gorras, me compré una que... Típicamente uso cosas que son de colores no muy llamativos, pero sin el... Incluso quise salirme de mi zona donde me siento yo como quien dice de mi zona cómoda y quiero experimentar un poquito más. Así que me compré esta floppy hat color mostaza y con el color mostaza por el rim, por aquí, por afuera. Y todo lo de acá es un color como de paja, color de paja. Así que esta me va a funcionar muy, muy bien en la playa. Y eso es todo por este haul. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, no duden en dejar un comentario en la cajita de abajo. Y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Bye. Bye.